A ver, recibí un mensaje, te voy a mostrar de quién, a las 21 horas 12 minutos, no lo digas, a las 21 horas 12 minutos del día de ayer. Ah, bien. Bien, es un, si se me permite, un veterano felino reposando en la sabana, o en la Mesopotamia, qué sé yo, observando, está, de alguna manera, fuera, pero es un gran observador y tiene mucha experiencia. Exacto, mucha. Dentro, mucha, pero cuando digo mucha, es mucha. Mucha, mucha. Me pasa, tengo, no sé si es brequinhos o no, pero tengo la que sería ahora, la fórmula. Brequinhos. Presidencial. Y yo creo que se va a terminar anunciando, se lleva la matera, el compañero Horacio Robelli. Bien, fundamental la matera, fundamental para ellos. Tengo la que sería la fórmula presidencial. Y tengo, además, cómo estarían los posicionamientos en las categorías más importantes. Bien, la candidatura de Massa, básicamente, Massa pedía ser el candidato de unidad. Sí. Eso no va a suceder por ahora porque sigue firme la candidatura de el Pichichi, Daniel Scioli. Daniel Scioli. Al Pichichi ya le dijeron dos que no. Natalia de la Sota, la hija del gallego, le dijo que no en su categoría vicepresidente. Le dijo que no, ¿eh? Sí. Y Juan Manzur, que ayer empapeló la ciudad de Buenos Aires con un cartel que decían Juan Manzur presidente, la fuerza del interior, una cosa así. La crocante que tiene Juan Manzur, entre la bivaracha y la otra, ¿no? Cara chica, cara grande, todo, ¿eh? Agarra todo. Grandes medios, grandes medios, también estaba publicado su... Juan Manzur le dijo que no también a Daniel Scioli. Está la información que yo tengo. Dos que le dijeron que no. Daniel Scioli tiene la idea, él, de lo que se llama popularmente en el peronismo, la ambulancia. Agarrar, ¿qué hace una ambulancia? Se dedica a agarrar a los heridos. Sí. Se dedica a los heridos, a los que quedaron afuera, a los que quedaron golpeados, a los que tienen alguna tirria con algún y demás. La ambulancia no arranca. La ambulancia tiene las gomas bajas. Los heridos no se quieren subir. Lo que me cuentan a mí es eso, que le está costando mucha dificultad para completar una lista competitiva. Eso del lado del pichichismo. Igual, el pichichi, así como me cuentan eso, del pichichismo, me cuentan que está muy dispuesto a ir. También es cierto, tiene 67 años. ¿De qué te reí, Willy? El pichichismo. El pichichismo. Daniel Scioli. Tiene 67 años. La pelota le picó más o menos cerca de su pierna, Abil. Está medio en la medialuna, ¿viste? Esa parte entre la medialuna y el área grande que vos decís, ¿entendés? Si te llega ahí... Pruebo al arco. ¿Le pego o no le pego? Le pruebo al arco. Claro, el pichiche le está picando ahí a los 67 años. Siente que no va a haber otro momento en su vida personal donde el pichichi, ¿qué hace? Es tipo Maxi Rodríguez contra 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 México. Yo le pego. Pega. Si entra. Soy el gardero. Claro. ¿No? Creo. Para mí no llega. Para mí no hay... No veo la... Después si quieren está en la explicación política después la explicación matemática yo creo que el pichichi le va a costar llegar a la minoría. Para mí le va a llegar... Con este armado le va a llegar a costar a la minoría. Y además está haciendo una campaña errática. Para mí. Para mí. Después tenemos que contar hay un asesor argentino-brasilero argentino porque es nacional argentino brasileño porque hizo gran parte de su carrera profesional en Brasil que está acompañando a Daniel Scioli y cuáles son los antecedentes que tiene este asesor. Después lo podemos contar. Pero está haciendo una campaña que yo... Yo... Mi observación es una campaña errática. Una campaña errática. Porque un día es hiper cristianista el otro día dice que la tiene que llamar a Patricia Bullrich. Yo no veo en eso una genialidad. Al contrario. Sus dichos de voy a necesitar a Patricia Bullrich para gobernar creo yo por lo que se ve en la repercusión en las redes sociales le ha traído un problema con la base electoral y la militancia que le podría hacer eventualmente afín porque es una persona querida dentro del espacio kirchnerista. Fue el candidato. Bueno y además no es una persona no es como Massa que está mirado con desconfianza. O sea la situación de Massa es la siguiente los dirigentes kirchneristas los más importantes los referentes más importantes tienen un vínculo muy profundo con Sergio Massa pero la militancia kirchnerista el kirchnerista de a pie el kirchnerista inorgánico que es lo mejor que para mí que hizo el kirchnerismo ¿no? Esa piba que es profesora de yoga el pibe que es arquitecto el pibe que es dentista la piba que es maestra el pibe que trabaja en la gastronomía que se siente kirchnerista pero no milita en ninguna agrupación pero va a las reuniones sociales y defiende un proyecto porque para mí lo mejor que tiene el kirchnerismo es eso lo mejor lo mejor lo mejor los que luchan en los asados contra los barrios Exactamente que son los que ganaron la elección del 19 comandados por Cristina conducidos por Cristina esa Cristina que tenía una claridad de la cual para mí hoy carece lo digo sinceramente bueno vamos a decir la fórmula acá la fórmula hoy para mí lo van a anunciar no en el día de hoy jueves no esperen no esperen el día de hoy para mí me puedo equivocar me puedo equivocar hasta ayer yo les decía que no tenían decidida la fórmula ¿se acuerdan? yo les dije el que diga que sabe la fórmula está faltando la verdad hoy creo que la fórmula empieza a tener forma empieza a tener forma y se va a anunciar a mi modo de ver las cosas sobre el final casi al límite o sobre el límite el sábado el sábado a las 23 horas 59 minutos esa fórmula debería estar conocida creo yo todavía no tiene vice Daniel Scioli a Scioli como anticipamos en el día de ayer le van a dar los avales lo que explicábamos el otro día si hacemos un frente nosotros tiene que haber afiliados del partido de Soler o del partido del profesor Viniecki o del partido de Gary Castro que tengan que avalar avalar una candidatura del frente Scioli tiene los avales del partido justicialista que es el partido que le integra pero le faltan los avales del resto de los afiliados ayer todos los partidos políticos el PJ Colina Nuevo Encuentro y el Frente Grande si no me equivoco que forman parte del frente en la provincia de Buenos Aires dijeron públicamente los avales los tenés te vamos a dar los avales o sea se supone que no debería ahora la discusión es por el tema de los pisos y los techos para la obtención fundamentalmente de concejales y de diputados provinciales y senadores ya no es la discusión sobre los diputados federales esa discusión ya está saldada también ya está saldada ya está saldada después vamos a contar qué es lo que tiene que pasar ya les anticipo una cuenta matemática Scioli tiene que duplicar los votos de Florencio Randazzo en el 17 para obtener tres diputados duplicar los votos Randazzo tuvo cinco por ciento cinco por ciento tiene que tener entre nueve y diez puntos en una elección baja del peronismo en la provincia de Buenos Aires haciendo haciendo un análisis no sabemos cuánto va a sacar el peronismo pero si el peronismo saca treinta y dos puntos en la provincia de Buenos Aires yo creo va a sacar más si va a sacar más va a tener que sacar más votos pero con con una elección baja ¿no? que la elección que hizo una elección mala que es como la que hizo Victoria Tolosa Paz ¿no? en el año veintiuno el treinta por ciento de eso que implica más o menos entre nueve coma cinco y diez por ciento de los votos generales de los votos generales o sea el doble de lo que sacó Florencio Randazzo sin la misma estructura de Florencio Randazzo porque hay que ver qué hace el movimiento Evita por ejemplo tiene el mismo jefe de campaña ¿no? que Randazzo el profesor hace columnas de historia está muy bien ¿quién es? ¿quién es? no me acuerdo discúlpeme un tal de Alberto Fernández el jefe de la gente ah sí sí después explícamelo vos que sos historiador ¿cuántos casos en la historia argentina hay alguien que va a una interna? porque además lo que está pasando ahora es que Alberto y Cristina por voluntad de Alberto hay que decir están reabriendo la interna del dos mil diecisiete sí una interna que fue saldada treinta y cinco a cinco pero ahí hay un problema de una decisión táctica para mí errónea y tan grosero el error que terminó siendo alterando la estrategia tengo me pasa en la que puede llegar a ser la fórmula ¿epa? me pasa en la que puede llegar a ser la fórmula vamos del frente de todos insisto para mí se va a anunciar en la última recta la fórmula hoy estaría integrada por Wrecking News Eduardo Eduardo Guado de Pedro Juan Manzur Sergio Massa Senador Nacional y me pasan ponelo a Catopolis en un lugar expectante en la categoría diputado nacional hay que ver qué pasa con Malena Galmarini si va por la intendencia de Tigre en una interna con Julio Zamora una interna que digo yo dudo que la pueda ganar saca chispa dudo que la pueda ganar Malena dudo que la pueda ganar lo pongo en duda no digo que no la puede ganar digo dudo que la pueda ganar recordemos que el masismo en el año 2017 salió tercero en Tigre no salió ni primero ni segundo tercero esto es una fórmula información que me dan esto puede cambiar pueden subir las acciones de Axel Kicillof las acciones de Massa no las veo porque no están dadas las condiciones para la candidatura de Massa yo no las veo entró Manzur bueno Manzur con todo lo que significa Manzur me están mandando información porque yo me la jugué yo dije al día de hoy al día de hoy al día de hoy es Guado Manzur ¿no? Guado Manzur después hay que ver como se arma la fórmula el rompecabezas la fórmula Guado Manzur sí Guado Manzur Guado y Manzur Guado Manzur dos personas que se llaman muy bien con Martín Guado Man así que lo pueden llevar en la boleta tranquilamente ¿no? no sé sí bueno se llevan bien ojalá que no empiece este debate otra vez no por favor por favor ¿qué tenemos para el día de hoy? me están tirando también Claudia Abdala que es la dirigente política ¿para qué cargo? senadora senadora presidenta provisional del senado dirigente de la provincia de Santiago del Estero y además la compañera de la vida de Gerardo Zamora ese dato también es un dato biográfico que hay que tener en cuenta sí Julio ¿qué perfil tiene Juan Manzur a quien conoces mucho vos compañero tuyo de gabinete ¿no? mirá Juan Manzur era fue secretario de salud de la matanza en el momento de la crisis del 2001 había sido un hombre designado por Alberto Balestrín en ese momento yo estuve presente en la casa de gobierno en el despacho no en el despacho sino en la antechala del despacho de Kirchner en un momento en que Juan le pidió a no Juan Manzur sino José Alperovic mencionó ahí que había renunciado a su ministro de salud o lo había designado en otro lugar o había venido de diputado no recuerdo la situación cual era y Balestrín le dijo mirá hay un compañero que puede ser es más estaba Ginés también que fue el que se lo recomendó a Balestrín y era toda una circunstancia y ahí lo tomó José yo creo que Alperovic ha sido un gran dirigente político en Tucumán que además de última en esta etapa en donde la gente va de un partido otro y demás tuvo el radicalismo en su momento y creo que pasó definitivamente al peronismo cuando lo conoció Néstor Kirchner que fue un gran gobernador un gran gobernador Juan fue un gran ministro de salud tuvo que levantar la semilla del seministerio del desastre de la gestión de Gracielo Caña pero designada por voluntad del actual presidente en su momento claramente bueno es un hombre tan emparentado con el vicegobernador de Santiago del Estero vos sabés que en esa zona los descendientes de Gerardo Zamora no con Néder con Néder con el vice Néder que es el presidente del justicialismo de Santiago en Santiago ahí funciona una coalición radical peronista donde Zamora era el radical y Néder que lamentablemente no me acuerdo el nombre de Pilar ahora es el el este el el digamos el que lo el 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 es es la pata peronista dentro de ese gobierno tienen un son primos con 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 son gente muy hábil políticamente este creo que durante el gobierno de Alberto no tuvo espacio para hacer lo que podría haber hecho cuando fue ministro de salud en lo personal es un buen compañero una buena persona después tiene errores y aciertos como tenemos todos me parece que le agrega un condimento importante a la fórmula y tal vez le dispute a a Gerardo Morales algún grado de liderazgo en el norte ¿no? claramente bien querido Julio un abrazo muy grande me gustaría que te sumes al conversatorio la semana que viene o en unas semanas así podemos analizar ya con las cartas arriba de la mesa el panorama político electoral bien no te termine de responder la pregunta que me habías hecho ¿cuál? no, no respecto a a los candidatos me parece que de Pedro y Manzur tienen que presentar un programa en serio que más que enamore porque la palabra enamorar de alguna manera tiene un sentido más este relacionado con la pareja y estas cuestiones con los hijos con la familia sino que convoque que interpele al peronismo y lo haga salir a dar una pelea para que el peronismo gane votando a Scioli o votando a De Pedro bien este después en relación a Catopodi no sé por qué tiene tanta relevancia en su mención un hombre que siempre además estuvo con Massa eran compañeros del colegio este y cruyó contra Massa no tengo absolutamente nada de claro pero siempre estuvo en contra de él políticamente eso es inocultable pero me da la sensación que fue un mediocre ministro de 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 obras públicas y la y realmente este no sé si tiene a Oropele para para ser este está en un lugar destacado no creo que lo va a convocar porque aparte tiene un montón de desconocimiento dentro de la provincia de Buenos Aires como el que todo me parece un abrazo grande Julio chau gracias gracias Julio Miguel De Vido anunciando candidatos Horacio Rodríguez Larreta The Robot vamos a poner el audio y lo tenemos ahí a Pablo Lapuente Pablito Lapuente ¿cómo andas amigo? Daniel compañeros ¿cómo están? bien hermano que quilombo armaste ayer tirame data de qué pasa del otro lado del Río Bravo bueno los anuncios que ya podemos dar como confirmados ¿no? en principio algo que ya es principal portada de los medios Patricia Bullrich ya definió a su candidato a vicepresidente finalmente salió con un nombre que no estaba en la primera mesa de negociaciones ¿no? que nosotros lo veníamos siguiendo el nombre es el de Luis Petri rorra la decisión de Luis Petri para ponerlo porque viene de perder la interna con Cornejo si hace los números finos salió tercero exactamente porque perdió con el referente con Demarchi con Omar Demarchi ¿no? exactamente lo que sí es está a la derecha de Gengis Khan fue a la interna con Cornejo pero la decisión de optar por Petri se resuelve por dos cosas en principio le resuelve no tener que ir a persuadir los votos de Petri a Cornejo que es un principal aliado de Patricia Bullrich y por el otro lado también descarta esto hay que decirlo a Maximiliano Abad que era la principal carta que tenía para elegir como vice en principio porque para el perfil bastante duro que está construyendo Bullrich no le servía un perfil bajo y algo moderado algo moderado a comparación de Bullrich no al de Abad es por eso que en su mesa chica decidieron ir por Petri no se va muy al sesgo no caza demasiado hacia la derecha su idea es eso pero con fórmula cruzada de alguna fórmula este dirigente al ser radical intenta si vos querés persuadir o ampliar un poco más el espectro que hoy tiene Bullrich claro esto dentro de un marco de negociación mayor porque detrás de Petri que es un dirigente se podría decir joven o poco relevante para el armado federal de la unión cívica radical tiene detrás de él cierta mesa de otros dirigentes que también están sentados ahí que se oponen al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta es por eso que bueno también la opción vino por ese lado por intentar tener una fórmula cruzada que combine pro con radicalismo duro para enfrentar a Larreta eso debería decantar también en lo que venimos siguiendo nosotros Néstor Grindetti optando por una fórmula cruzada también en la provincia de Buenos Aires y al otro lado Daniel está también Horacio Rodríguez Larreta anunciando seguramente en las próximas horas a Gerardo Morales como su compañero de fórmula ahí lo tenemos en este momento querido Pablito está hablando Horacio Rodríguez Larreta presentando a su primer candidato a diputado nacional un cambio duradero un cambio en la vida de la gente para poder modernizar las leyes laborales y terminar con la industria del juicio para bajar impuestos para hacer los acuerdos internacionales que necesitamos para vender nuestros productos que generen trabajo para dar la pelea contra la inseguridad contra las mafias contra la droga para volver a hacer de la Argentina un país verdaderamente federal para poder liberar las fuerzas productivas darle impulso a toda esa capacidad bueno la típica agenda de la derecha si vienen si vienen con esto habrá que resistir ¿no? y habrá que resistir del día uno además muchachos ¿eh? desde el día uno no se hagan los en el Congreso de la Nación y a mi propuesta como presidente de la Cámara de Diputados alguien como Miguel Pichetto bien ¡ah! bien está nadie quiere ser moderado no, está vendiendo no, no, no está vendiendo de alegría y orgullo presentarlo a Miguel presentar a Silvia se está almorzando la cena todos juntos le acaba acaba de decir públicamente para mi gusto una torpeza política pero quizás sea una genialidad que si él es presidente Miguel Ángel Pichetto va a ser el presidente de la Cámara de Diputados exactamente esto lo negociaron ayer Daniel está bien una cosa que la negociación quede en privado entiendo pero y otra cosa es decir eso públicamente y también está al otro lado el compromiso de que si gana Patricia Ulrich como candidata a presidenta va a ser Cristian Ritondo el presidente de la Cámara también es una jugada es como la película Jason vs. Kruger ¿viste? no sabe con quién quedarte ¿o no? es el tren fantasma no no fuerte Black Mirror fuerte fuerte entre Miguel Ángel Pichetto este y Cristian Ritondo dos dos militantes del partido justicialista hay que decir ¿no? sí ahora no me parece que habrán formado su propio partido no sé qué o no sé cuánto creo que Ritondo pero Cristian trabajaba en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires muy amigo personal de Juan Manuel Olmos ¿no? y demás en aquellos momentos militante del espacio de Miguel Ángel Toma ¿no? gran fundador del PJ Capital claro sí, sí, sí gran fundador del PJ Capital de lo que se llamaba en aquel momento el sistema grosso yo sigo insistiendo nadie me escucha hablo yo pasó un tren no sé por qué se ríen chicos que yo hay que tiene alguien tipo un Diego Genú Graciela Motkov no, no un Instant Book armado en tres días alguien tiene que hacer un libro la historia del PJ Capital aproveche que todavía está vigente y dispuesto a conversar hay que ver si quiere contar su historia el fundador Carlos Alfredo Grosso gran usina gran usina de poder en la Argentina y creo que no está del todo profundizado para mí para mí modelo replicado en Jujuy gobernando un radical con apoyo peronista claramente sí, sí, sí claramente bien entonces ya están las fórmulas en la oposición extrañamente vos fijate la rareza de esta elección generalmente en las elecciones llega mucho más ordenado el oficialismo que la oposición ¿no? lo tenemos